¿Qué es la adicción? En mi caso, anotarme para poder trabajar en esto. Y ahora en la sala de Dorrego, donde está funcionando la UCPA de González Cata, tenemos un grupo de reflexión sobre la violencia de género. Y por ahí tenemos un ejemplo de lo que trabajamos, ¿no? Sobre los mitos, sobre el ciclo de la violencia, el ciclo de la violencia en el noviazgo. Tenemos derivaciones de los servicios locales, de hospitales locales, ¿no? Del hospital del 32, del hospital Prodicien. Bueno, ahí vamos trabajando así la temática. La gente viene en forma espontánea, no tiene que solicitar tú. Muchas veces son derivaciones, ¿no? De los trabajadores, por ejemplo, de los diferentes hospitales. Cuando llegan a los hospitales, por ejemplo, mujeres con problemas físicos, ¿no? Debido a la violencia. Muchas veces también tenemos en el grupo mujeres que hoy se dan cuenta que sufrieron violencia psicológica, ¿no? Porque tienen a sus hijos por ahí con tratamiento psicológico, con problemas como... Yo digo, la base es desnaturalizar la violencia, ¿no? A veces ese es el problema. Quedamos por sentado algo, ¿no? Por eso digo yo, es muy importante los mitos y las realidades, ¿no? La violó porque la provocó. Eso es natural. Le debe gustar que les pegue. Esas son frases hechas que a veces la gente repite y eso se va transformando en algo natural. Y esto es lo que trabajamos. Y trabajamos también con gente del barrio que se acerca. Lo que trabajamos también es en la sala de espera poner carteles. Que la gente a veces con solo leerlo ya es como que algo los toca, los llama. Y hasta por medio del folleto y de las frases se acercan también.